Muy bien, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué lindo recibimiento Es que me encontré con muchos colegas acá Totalmente, bueno, colega nuestra Periodista, licenciada en comunicación social Y una periodista de años, muy querida En la provincia de Mendoza, muy conocida Evento que vas Está muy bien, no es evento Impecable, con su ropa divina La verdad que es un personaje Muy querido y de muchos años ya laburando En lo que son los eventos En lo que es la comunicación Sí, fue todo un tema ahora reinventarse Con esta pandemia, las personas que Estábamos en los eventos, bueno, con Luqui nos veíamos Mucho Todo un tema, es un tema Se acabó, hay que reinventarse Y un poco como que Bueno, no sé si ustedes lo habrán visto, como que Viró un poco la comunicación Sí, totalmente, bueno Las redes, lo que es El marketing digital, ha crecido muchísimo Y justamente es algo a lo que vos estás Muy abocada, también sos influencer Tenés todos tus seguidores Influencer, digamos Por llamarle de alguna manera Claro Sí, por ahí hay gente que no entiende, digamos, el concepto Dice, ¿qué son los influencers? Pero Está bueno desglosarlo porque por ahí hay mucha gente que no conoce ese término Que no lo conoce Creo que también tiene un poco que ver con eso Con que la comunicación cambió Antes necesitábamos como ese contacto Hoy por ahí necesitamos eso Seguir a personas, identificarnos Y poder sacar un poquito de cada uno Digamos, una persona que me inspira Una persona que me aporta contenido Bueno, y yo estoy como de los dos lados Digamos, porque por un lado Soy la que Mirá, ahí están pasando fotos nuestras Sí, que vamos a un compiladito de fotos Que hemos hecho juntos Y eso es, ¿no? Yo veo que los clientes, digamos, que las marcas te buscan para decirte Bueno, ¿me hacés alguna campaña con influencers? Y hay momentos en que se plantean que los influencers les funciona muy bien hoy Como canal de comunicación y como publicidad Que antes quizás no pasaba eso Entonces hoy la marca ya empieza a entender que dentro de su plan de comunicación Tiene que tener influencers Y ahí apareces vos Y ahí aparezco yo Y también tengo contrato, digamos, para las distintas marcas que trabajo Armo toda la estrategia Contrato influencers Y siempre me dicen que les da excelentes resultados Es que es una manera quizás de llegar a otro tipo de público Quizás un público más joven O de desglosar información quizás muy dura Bueno, los influencers, estas personas que tienen un público muy amplio Lo pueden llegar y transmitir de forma fácil Sí, sí, sí Sí, además, bueno, el otro día lo hablábamos un poco, Clary, ¿no? Cuando por ahí uno hace un trabajo público Que por eso se hace conocido Sí La gente sola te empieza a pedir lo que quiere ver, ¿no? Es cierto Y también te inspira porque te llena de amor Bueno, a mí me pasó esto un poco, ¿no? Contando un poco mis nuevos proyectos Que lo hago a través de las redes sociales La gente te manda mensajes que no lo puedes creer, ¿no? Que te dice, la verdad es que me inspiraste O me animé a hacer tal cosa Y eso me parece muy lindo porque es algo directo Seguro Me encantaría, Muri, que nos cuentes Bueno, después de tantos años trabajando en la prensa gráfica Este año se termina esa etapa Se terminó Para emprender Para salir a buscar nuevos proyectos Sí Y esto es justamente lo que contabas Que tus redes lo mencionaste Te despediste del medio en el que estabas trabajando Para salir a emprender Sí, en pandemia Nuevos horizontes Sí, yo un poco que esto lo empecé Me di cuenta el año pasado en pandemia Dije, bueno, ahora se terminaron los eventos Los sociales, ¿qué voy a hacer? Y bueno, ahí muchísima gente que ya me conocía Digamos, porque nosotros también hacemos un poco de relaciones públicas Me empezó a contactar para eso Mira, me gusta cómo manejas tus redes No te interesa por ahí agarrar mi marca Hacerme la prensa Y bueno, se dio como muy orgánico Y bueno, ya tengo 10 empresas con las que trabajo Que le armo toda la estrategia de comunicación Le di estructura a mi agencia de comunicación Se llama Masi Express La buscan y la siguen Por supuesto, ya Por favor Y bueno, ahí hacemos eso Generamos todas las estrategias de contenido para redes Para prensa Para canales Si querés hacer algún producto para canales de YouTube Eso por un lado Y por el otro lado, bueno, voy a estar haciendo TV Ah, ya Me encanta ¿Tenés experiencia, Muri, haciendo tele? ¿O solamente en el periodismo habías estado abocada a lo gráfico? No, empecé muy chiquita Lo tendrían que buscar porque era por estos medios Material valioso ¡Mirá! ¡Uy, mirála! Suerte y imagen Ya vamos a preguntarle Ya vamos a preguntarle ¿Has pasado por todos lados, Muriel? No, eso, chicos, por favor ¿Lo has vivido, tú, Muriel? Hice de todo, soy muy pacética Pero tuviste una participación en tele, nos contabas En tele cuando era muy chica Cuando empecé a estudiar Hice un canal, magazine de eventos, me acuerdo Con los eventos en Super Canal, ¿se acuerdan? Sí, claro Bueno, estuve después haciendo un programa de rugby, cuarto try Era notera, me divertía muchísimo Y después, no, después trabajé mucho con redes El año pasado hice un proyecto muy grande en mis redes Que le cambié al look a algunos seguidores Eso me encanta Funcionó muy bien ¿De qué se trataba, Muriel? Mucha gente se escribió, se hizo participar Quiero cambiar Quiero cambiar ¿Y qué consistía? Y el desafío era cambiarle el look a un seguidor y una seguidora Hicimos todo un jurado Todo por redes, ¿no? Pero estuvo muy lindo Grabamos en el E-Park Después, bueno, con otras en bodegas Y les cambiamos el look con asesores Y también has incursionado en el teatro, ¿no? Estuviste con Dani Estuviste con su consejera Ah, sí, Dani, que no está acá Con Dani éramos compañeras de teatro Me acuerdo que estudiamos con Soledad Silveira No, no, muy divertido Siempre nos gustó eso Se vuelve la tele Se vuelve la tele, pero en el formato streaming Atrás de Floyd Está muy en ángel Sí, sí, sí Totalmente Voy a hacer un programa No les puedo contar todavía mucho Porque no me dejaron Me dijeron solamente decir Martín Floyd, dejá Por favor, Martín Una primicia Me dijo, mirá, decir que vas a hacer un programa en Floyd Y no digas más Y nada más No podemos saber de qué se va a tratar No, pero bueno, lo van a ir viendo Pero se me ocurre que si está Muri No puede faltar la moda Sí No puede faltar el glamour Los eventos Las relaciones sociales Públicas No sé, no sé si va por ahí Los personajes Ah Muy buenísimo Y ahora Carmen de Cano se va vendiendo sola Esa solita A mí me gusta igual hacer muchas preguntas, ¿vieron? Sí Ajá Yo les voy tirando ahí info, pero como encubierta ¿Y Muri para cuándo este proyecto? ¿Ya tienen una fecha de tren o están ahí produciendo? Sí, ya hicimos toda Ya lo van a ver Está todo el cronograma de mayo Ahora arrancamos ya Ay, qué lindo Me encanta Ya hicimos las fotos Bueno, toda la promo Así que yo creo que en estos días estamos saliendo Desimilante Con todo La verdad que sí, fue un cambio Que yo estoy feliz Estoy feliz porque es un cambio como de vida, ¿no? Totalmente Empezar como a hacer otras cosas Y renovarse también Y ver eso un poco como el mensaje Que también está bueno es decirle a la gente eso, ¿no? Que por ahí estamos en pandemia Y hay trabajos que eran exclusivamente sociales Y bueno, uno se adapta Y a veces es para mejor Uno se reinventa, ¿no? Se reinventa Pero me imagino que a la hora de encarar esta vida nueva Mucha incertidumbre, ¿no? Muchos miedos de decir Estoy dejando un trabajo fijo En el que ya laburo hace muchos años Para jugármela y salir a buscar lo mío ¿Cuáles fueron esas primeras sensaciones? Y eso es tan difícil Y eso es tan difícil A la hora de salir a darlo todo Lo que pasa es que siempre la gente busca como la seguridad En las cosas que hace, ¿no? Y creo que esta pandemia nos dio el mensaje de que nada es seguro Que de un día para el otro se termina todo Nada es seguro Creo que lo único seguro que tenemos Esto por ahí es medio cliché Pero yo lo experimenté Es lo que realmente queremos hacer, ¿no? Yo creo que la gente por ahí no trabaja de lo que quiere O de lo que ama Porque simplemente no se lo plantea Por no salir de la zona de confort Exacto O por no decir, bueno, ¿dónde me veo? ¿Qué quiero hacer? ¿Esto me gusta? ¿O lo estoy haciendo solamente porque tengo un sueldo fijo todos los meses? Yo creo que cuando te sentás Y te planteás a dónde querés estar Con quién querés compartir De qué querés trabajar Empezás a crearlo, ¿no? Empezás a planificarlo Y creo que me pasó un poco eso Me replanteé las cosas Son muchos años Y dije, bueno, ahora quiero hacer otra cosa Y voy por eso, ¿no? Está buenísimo Pero es que me encanta Es un buen ejemplo de que siempre estás a tiempo de retomar lo que querés Y darle para adelante Siempre Siempre, eso también Mucha gente en las redes me decía Vos sabés que este año Me pasó algo similar Pero no me animaba a dejar mi trabajo de años Emprender no es fácil Hay incertidumbre Obviamente, y más en estos momentos ¿Y siendo mujer? ¿También se te presentan ahí algunas? Vos sabés que ese tema Siempre me lo dicen Y vos sabés que yo no Nunca tuve que luchar Con eso de ser mujer Al contrario Siento que me abrió muchas puertas Y que el lugar se lo da una Digamos Creo que si vos Transmitís eso Te respetan Te valoran Perfecto Y bueno, y siempre obviamente Especializándote en lo que haces Digamos, buscando ser Tu mejor versión En lo que vas a hacer Totalmente Creo que te ganás el respeto Sobre todo de tus colegas Y siendo buena persona también Teniendo buena onda con todos Creo que también eso Está bueno No tener mala onda con nadie No somos competencia Nadie de nadie Para mí Todos hacemos cosas diferentes Y de hecho Nos podemos potenciar Eso está buenísimo Bueno, buen mensaje Porque hemos hablado En muchas ocasiones De cómo le cuesta Quizás a la mujer Salir de la casa De estos roles Que estaban tan establecidos Para jugársela por un sueño Por una vocación Por algo que quiere hacer Hace mucho tiempo Así que es un gran ejemplo De esto De salir a jugársela Por lo que uno ama Y lo apasiona Y yo creo que además Las mujeres tenemos Esto es una flor Que voy a tener Para todas las mujeres Tenemos la capacidad De hacer muchas cosas ¿No? Sí Por ahí algunas dicen No, pero yo soy madre Y tengo hijos Y esto y lo otro Yo creo que si nos organizamos Y tenemos esa capacidad Como de abarcar muchas cosas A la vez Yo lo hago Y se puede O sea, solamente Hay que querer hacerlo Hay que organizarse Hay que ordenarse Pero creo que se puede Que hay que animarse Totalmente Y entender que también Así como Eso, por ejemplo Para cerrar el tema De las empresas ¿No? Que uno dice Por ahí voy a abandonar Un trabajo fijo Así como al emprendedor También le puede tener Sus momentos gloriosos Y otros que no Las empresas grandes también Seguro Sí, claro Entonces Nada Hay que como aferrarse A lo que uno siente Para mí Y que también se puede Aprender en Mendoza Que eso también Es importante remarcar Que a veces uno le da miedo Y de acá o donde Siempre aspiraba a Buenos Aires No, acá se pueden hacer Un montón de cosas Muy fructíferas Muri, es un ejemplo en eso Comunicación, por ejemplo Sí, sí, pero sí Y es una mujer multifacética Lo decíamos Es polirrubro, Muri Tenemos algunas imágenes Para mostrar En pantalla Qué buena música Uy, de toda época de teatro Ay, ¿dónde fue eso? Eso fue en el año Como, ay chicos Me van a hacer emocionar Como en el año No sé Creo que 2000 Claro, este taller de teatro Que hablabas recién Hiciste con Dani Mirá, Dani Morocha 2015 Estaban haciendo Bernarda Alba, creo ¿No? Bernarda Alba Sí, eso era En la nave cultural Hicimos un montón De presentaciones Mirá, ahí está Alicia Zanka Que bueno, esa fase Sí, bonita Divina Alicia Era también nuestra profesora Soledad Silveira Dani hacía Era la protagonista Ah, mirá Sí, y yo hacía De la hermana fea Como la solicienta Era una hermana fea Sí, sí, sí Mala aparte Muy mala Dani era la hija más chica La protagonista La rebelde ¿Podés creer que ahora No me acuerdo el nombre? Sí Y me gustaría que volvamos También a las imágenes De Vendimia Porque para los que no saben Muri fue la reina De Luján de Cuyo ¿En qué año? Chicos, qué vintage Eso, por favor Qué retro En el 2005 creo que fue Ahí va ¿Y cómo fue tu experiencia Como reina de la Vendimia? Y quizás hoy que está tan en auge Esta discusión de reina sí, reina no Mira, un pichón de muri Tu mirada Había sido reina de Luján ¿Cómo es el día de hoy? Yo la verdad es que no No seguiría fomentando ¿No? No, no ¿No estás de acuerdo con la elección? Lo digo siempre igual No tengo ningún problema De contarlo Está perfecto Yo tuve Tuve la experiencia Era muy pendeja Creo que tenía 20, 21 años Yo creo que ya no suma ¿No? Estar compitiendo por un puesto Que tiene un poco de belleza Algunos dicen que no ¿Lo percibiste de esa manera? Sí, reina Un poco de belleza Era una competencia Y pasaban cosas muy feas O sea, había Había Mucha riña Digamos Entre las integrantes Ajá No se podía como Formar el compañerismo La amistad Porque estaban todas pensando Digamos En quién iba a ser la reina Fue un año complicado el mío Y Yo creo que no es necesario O sea Que podemos Buscar una reina Con un rol social Que tenga ganas de comprometerse Más Por ahí virando a lo político ¿No? Que tenga ganas de hacer algún cambio De presentar algún proyecto Que no tiene nada que ver Con pararte Y que te digan Vos sí, vos no Vos sí, vos no Esa conservar la figura femenina En ese rol de difusión Pero cambiando La parte estética El lado de la competencia Me encanta que sea una mujer La que nos represente Pero bueno Vamos a esto Pongámosle un rol político Un rol social No hagamos una competencia Que hay muchísimo encubierta Porque lo viví desde adentro Hay eso Es porque es más linda Porque es amiga de Porque estaba como Feo Insano Y me parece que Si yo tuviese una hija Le diría No te sometas a eso Porque no es lindo Y somos Éramos muy chicas Y no estás Acostumbrada Digamos A que te digan Sí, no Sí, no O sea Tu autoestima No está fortalecido Para bancarte eso Y no la pasás bien Hay algunas que te dicen Sí, yo la pasé divina Sí, puede ser Pero la verdad Es que me parece Que no suma Elegir una reina De esa forma Ajá Que habría que darle Como una vuelta Sí Me gustaría que haga Una representante Desde como te digo Desde más de lo político Desde lo social Que no tiene que ser elegida En una competencia Ajá Perfecto Bueno, creo que era un poco Lo que hablábamos En marzo Cuando estábamos En plena época Sí, claro Bueno Por supuesto No podíamos dejar De preguntárselo A Muri Compartimos No, y aparte Yo hablé con muchas chicas Ajá De otras De reinas de mandato cumplido Como nos dicen Y más o menos Todas pensamos igual Hay algunas que no Obvio Ajá Pero sí Pensamos que no es necesario Como Pero sí que tiene que haber Una figura cultural Sí Que desde otro lado Cumpla esa función Exactamente ¿Se entendió? Pero clarísimo Muri es del barco Muri, la verdad Que ha sido un placer Recibirte No, el placer Sos una periodista Muy querida Entre los colegas Esto que decías De no ser competencia De llevarnos todos bien Así que la verdad Que es hermoso Recibirte aquí En nuestro estudio Gracias Todos los éxitos Para lo que se viene Mes de mayo entonces Voy a estar en la TV Ay, ay, ay Atentos todos Ay, ay, ay De serme suerte Te queremos Mucha suerte Yo también los quiero Los quiero mucho Gracias